No, no, no. Y fue increíble el viaje a Miami. No te conté lo del viaje a Miami. Donde quieran. No, ¿es solo distinto? Mirame. Acción. No han pasado de la acción. Conseguiste todo. Si querías saber. A ver, ¿qué te gusta? Yo te lo hago. Hola, como una loca. Boludo, ¿no sabes todo lo que soñé? Pero tuve como, no sé, como cinco sueños. ¿Puedo ver? ¿No sé? Y estaba con una persona que no conocía, pero parecía que la conocía toda la vida. Bueno, y después resulta que en el último, último, último. ¿Te acuerdas que al principio te había dicho que aparecía como un tipo? Después de como... Que era el que nos había dado las monedas para poder... ¿Viste que al principio te había dicho que nos habíamos cruzado con un tipo peticito que estaba como vestido con una túnica azul, no sé, algo medio raro. ¿Quién era el que no sabía? No puedo pensar en las monedas. Estoy llorando. Fue horrible. Chicas, chicas, paren. Tengo algo más importante que mostrarles. Me acordé todas las cartas que me hace mi novia. Ay, chicas, pude con... No creo que voy a hacer uno. Ay, chicas, no saben. El otro día mi gata se cayó del noveno piso y... No saben lo que me pasó el otro día con mi gata. Fue horrible. Vale, vale, vale. Tengo que dar mucho... Ay, chicas, no les voy a contar algo muy importante. Vale, miren todas las cartas. No creo que consigan, no van a conseguir a nadie así. O sea, claramente me tocó a mí. Ojalá. ¿Qué le pasó a tu gato al final? ¿La quedó? La gente es cómoda. Es cómoda pero porque no es responsable. Porque cuando uno consume un servicio, lo que tiene que hacer... Porque para quejarse parece que todo el mundo puede mandar a hacer. Son los que se apuran porque quieren todo ahora. Porque... Me los olvidé, que estoy en tantas cosas y tengo tantas responsabilidades que no sé. Che, ¿qué fue el que va a dar el último de la hermana? Che, dale, ¿vos viste que...? Che, dale. ¡Mata! ¿El último de la hermana? ¡El último de todos! ¡El último de la hermana! ¡El último de la hermana! Che, dale, ¿me gusta acordás quién fue el que ganó? ¡El último de la hermana! ¡No puedo, si me lo acuerdo! ¡No, no, 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 no! ¿Vos la ves, toda divina, perlijita? ¡No, no, 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 no! ¡Mamita! ¡Mamita, querida! ¿Te digo algo? ¿Te digo algo? ¡No, no, no! El año pasado, el año pasado la hermana... ¿Vos la ves a la Nelly, a la Chacot, a la Paola, a la Jessica, reprolijan? No debería. La pendeja está embarazada. Está embarazada. Esto es algo para conversar entre vecinos, no puede ser. Chida, ¿me gusta acordar quién fue el último gran hermano? ¿El último último? El último último de todos. Te comiste todos los pochoclos, boluda. No me voy a reírte, boluda. Yo me voy, a ver. Abríme la puerta. No me voy. Terrell.